Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos, en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Y gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Que no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche, tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche Tú llegar adivinando, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor Y sin su amor no soy nada Detene el tiempo en tus manos Más de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detene el tiempo en tus manos Más de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Hoy he vuelto a pasear Por aquel camino verde Que por el valle se pierde Con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar A las puertas de la ermita Le pedí a su virgencita Que yo te vuelva a encontrar Por el camino verde Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena Las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas Las azucenas Están marchitas Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres Nuestros nombres en la encina He subido a la colina He subido a la colina Por el camino verde Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena Lloran de pena Las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas Están marchitas Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Música Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices Ven Todo cambiará Si tú me dices Ven Habrá felicidad Si tú me dices Ven Si tú me dices Ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Y orar contigo Y orar contigo Y orar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Te encuentres en la calle Perdida Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Y orar contigo Y orar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Ven Lo dejo todo Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Si negarás a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Tienes ya Sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Sé que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no Yo soy tu dueño Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Eso día Llegaste a mí Como una tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Yo no comprendía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti? Cómo se vive sin ti 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 Tu nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Lo haremos en las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Yo creo Podemos ser un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De la mano corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, sin tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti Y aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, sin tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti Y aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niño, me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Sin ti Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Que quieras Quitarme la vida Quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí De mí Sí Siboné Yo te quiero Yo me muero Por tu amor Siboné En tu boca La piel puso Su dulzor Su dulzor Ven a mí Y que te quiero Y que todo tesoro Eres tú Para mí Siboné Al arrullo Al arrullo De tus palmas Pienso en ti Siboné De mis sueños Si no oyes La queja De mi voz Siboné Siboné Si no vienes Me moriré de amor Siboné Si no vienes Con ansia en mi cané Con ansia en mi cané Con ansia en mi cané Porque tú eres Es el dueño De mi amor Siboné Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda Por entre el rudo Siboné Siboné Si no vienes Eres el dueño Eres el dueño De mi amor Siboné Siboné Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda Por entre el rudo Mariguao Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes Es ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Aunque nadie Te amaba Igual que yo Lleno estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Y la culpa De lo que pasé Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te reloj Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete en tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Y en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores y juntadas alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí ¡Suscríbete al canal!